Con baja participación transcurrieron ayer las elecciones parlamentarias en Cuba. 470 candidatos se presentaron a un número igual de puestos, entre ellos el expresidente Raúl Castro, de 91 años, y Elian González, cuya custodia cuando era niño hace 24 años, estuvo en medio de una disputa entre Cuba y Estados Unidos. Como muchos recordarán, Elian, que hoy tiene 29 años, fue rescatado en aguas del Estrecho de la Florida y entregado a su padre, con quien regresó a la isla.